En cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipos de armonía se deben usar para hacer La canción de este barco con hombres de poca niñez Hombres y solamente hombres sobrecubiertas Hombres pequeños y azules los hombres que pueblan el Playa Girón Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser La verdad quisiera preguntar Me urge tanto ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida que hacer ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde podemos que escriban pues la historia Su historia a los hombres del Playa Girón Que escriban pues la historia Su historia a los hombres del Playa Girón ¡Bravo Daniel!